¿Aceptaste a que exhumaran los restos de papá y no me lo dijiste, mamá? Hijo mío, tuve que tomar una decisión. Tú ya tienes muchos problemas. No quise angustiarte más de lo que estás. ¿Y por qué estás tan segura de que habrá resultados en esta autopsia? Emir tiene muchas esperanzas. También quiero creer que encontraremos algo, hijo. Así podremos demandar a Aziz con lo que tú sabes. ¿Y quién es Emir, mamá? Se te olvidó. Es el perro de Aziz. ¿Cómo puedes confiar tanto en ese tipo? Escucha, hijo, no fue el que nos trajo las fotos, fue Emir. Ese hombre está completamente seguro de que Aziz mató a tu padre. Solo quiere recolectar la evidencia. Estoy seguro de que es una trampa, te lo advierto. No, hijo mío, no. ¿Y si todo es una estafa? Emir odia a ese hombre tanto como nosotros, hijo mío, créeme. Vi la codicia en sus ojos. Conozco la ambición y el deseo de venganza muy bien. Si no fuera por él, no hubiéramos podido hacer la exhumación tan pronto de tu padre, y lo sabes. No quiere dinero ni compensación. ¿Y sabes bien qué? No puedo costearme nada ahora, hijo. Lo sé, mamá, lo sé. No te preocupes. Saldré de aquí y mejorará todo. Arreglaré todo. Volverás a vivir como mereces. Trabajaré día y noche si es necesario. Te daré la vida que te dio mi padre. No te preocupes. Hijo, lo único que quiero es terminar con toda esta pesadilla. ¿Cómo te va en prisión? Estoy bien. Todo está bien, mamá. ¿Qué puedo decirte? No te preocupes por mí. No quiero que te enfermes preocupándote por mí, ¿de acuerdo? Estoy bien. Hijo, quiero que estés conmigo cuando exume en su tumba. Ya presenté una petición a la administración de la prisión. De verdad llevarás a cabo la exhumación, ¿no? Ya veo que estás decidida. Lo harás aunque no te dé mi consentimiento. Ya veo. Sí, lo haré, lo haré. Y ojalá que encontremos evidencias en esa autopsia de que tu padre no se suicidó, cariño. Ojalá, mamá. Ojalá que valga la pena molestar así a mi padre. Además. Además que... Encontré otro abogado para ti. Es el mejor en derecho penal. Mamá. Olvídalo. No tienes dinero. ¿Qué abogado? Ni siquiera el mejor abogado del mundo podrá sacarme de aquí sin que antes aparezca Leina. ¿Aizel? Bienvenida. Se acabó, Karan. Nuestro sufrimiento llegó a su fin. Encontré un rastro de a Leina. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Encontraste a Leina? ¿La viste? No, no pude verla. Pero ahora puedo demostrar que está viva. No lo hagan. Por el amor de Dios, no lo hagan. ¿De verdad creen que a Leina está viva? ¿En serio? Esta vez será diferente. Querida Aizel, dime algo. ¿Crees que si a Leina estuviera viva, haría sufrir tanto a su familia? ¿Ah? Con tal de hacer sufrir a Karan y a mí, sí. Además, esta vez tengo evidencia. ¿Qué tienes? Estuve otra vez en las calles de Sarijer tratando de encontrar a Leina. Entré a un café. Existen algunos cafés donde puedes escribir notas y dejarlas en las mesas. Y fue así como vi un dibujo de Leina. También estaba firmado. Por eso la reconocí. Le mostré una foto al camarero y dijo que sí. Vaya. Leina volverá a ir a ese café. Y yo estaré allí. Le pediré que por favor detenga todo esto. Le diré que nosotros pagaremos por todo lo malo que le hemos hecho. Karan, esta pesadilla terminará. Muy pronto será su nombre libre. ¿Todo lo que dijiste es cierto? ¿De verdad? ¿En serio? Hijo mío, saldrás de aquí. Ojalá, mamá. Ojalá. Creo en Aizel. Yo confío en ella. Debemos confiar. Esta pesadilla no terminará a menos de que todos vean de frente a Leina. Lo sabemos. Estamos muy cerca de llegar a ella. Créeme. Creo en ti. Salve. tal Martín. Salve. Hola. Hola. Gracias por ver el video.